¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de iNX2 Revolution. Bueno señores, en esta oportunidad os quiero mostrar, mientras voy haciendo algunas misiones que lo estoy dejando un poco que lo haga automático, porque más o menos quiero mostraros esto, que estoy en 120 como lo visteis en el vídeo anterior, pero quería mostraros cómo o qué traje llevo y a su vez qué habilidades tengo hasta ahora, qué arma utilizo, qué niveles tengo todo, ¿vale? Así que ¡vamos a ello! Primero que nada vemos que tengo para PVP solamente esto, raro tengo el casco que lo he subido a SR y nivel 1 más 10 que lo acabo de subir a más 10 hace poco y la espada que la subí a 30, la doble espada, perdón, con más 12, encantamiento. Eso es en PVP, lo tengo en el 1, mientras que en el 5, por ejemplo, que tengo PVP, tengo el pole 25 más 11, pero R, el casco R, que es 30 más 10, y todo lo demás es igual en todos los otros, es decir, tengo R el traje completo, que sería pecho, guantes y zapatos, y luego la joyería la tengo toda en eso, pero casi todas las joyerías, bueno, dos, dos las tengo en 30, una la tengo en 1, una en 4, en 12, pero siempre es la misma. ¿Ves? Pues esta joyería la estoy tomando porque es la que me dieron al inicio, la estoy subiendo, no por otra cosa, y lo bueno es que, bueno, me da, mira, la tasa de precisión, PM, que no me interesa, pero la tasa de crítico, sí, y aumento de daño al final de 450, no está nada mal, y como lo veis lo tengo completo porque está todo en S. No quiero subir ninguno a R porque me cambiaría el set, quiero subir 4 al menos a R, de repente me estoy equivocando, pero es la manera de pensarlo. Vale, este está listo. Bueno, normalmente se ha terminado la mazmorra anterior y normalmente no hay que dejar que él vaya solo en automático, sino jugar. Lo que pasa es que voy a explicar esto y aparte últimamente hemos llegado a C, o nos han destruido porque la gente lo dejó en automático y yo soy el único que trabajo, así que lo dejamos ahí. Por hoy lo voy a dejar en automático mientras voy explicando lo que voy haciendo. Es importante ir subiendo la maestría y en algún momento se va a utilizar. Yo la estoy subiendo, llevo 85 y sobre todo el PC, que es importante, ya ves que tengo un millón, y voy a ir subiendo poco a poco. Déjame coger esto, que lo acabo de tomar ahora. Vale, pues yo sigo haciendo mis misiones tal cual como antes. Bueno, como íbamos, entonces lo que yo tengo de... Uh, ¿por qué se fue? Lo que yo tengo de habilidades son estas, las que tengo en el 1. Estas, por ejemplo... Las tengo elevadas a... En el 1 tengo el puño, que sería impacto de la ráfaga. Lo tengo elevado a 18. Tengo tormenta de treno en el segundo, lo tengo elevado a 9. Porque es reciente. Y este lo tengo a 10, que es el del juicio. Por supuesto, tenemos el impacto de misil, pero lo tengo a 5. Y este tuyo no me lo han habilitado. Vamos al 5. Y el de 5 tengo... Este que es explosión de energía, 18. El puño, que ya lo vimos, y el juicio. Así que eso es más que todo lo que tengo. Este sería el 5 para VVE, como dije. Pero tengo que subir esta. Ole. Y el casco. Es importantísimo. El casco ya me da igual... Combinarlo. Porque no creo que me salga un raro. Si me sale un raro, pues nada. Me vuelvo a subir otro. Pero... Aquí veis lo que tengo para ir subiendo. Esto es lo que tengo equipado y tengo por subir esto. Ya tengo estos 30, pero me da miedo unirlo con este guante. Y que me salga otro diferencial que tengo. He unido los guantes. Este me salió este. Y tengo este. Así que ir subiendo todo esto. Todo lo que es A, S, IR, que voy subiéndolo. Y bueno, señores. Eso es lo que tengo. Ya veis. Es un subido cortito. Pero veis como estoy hasta ahora. Tengo esto subido a 12. Pero aparte... A ver. Quiero mostraros... Que tengo... A ver. Esto 5. Vale. Pues se ha salido ya de la mazmorra. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí esa mazmorra. Pero... Tengo este... Que es este... Mágico, ¿no? Bendecido. 5 tengo para esta arma. Para que suba 14 o 15. Si es que sube. Me da 2 o más. Pero necesito... ¿Cómo se llaman los... Mar... Ay, este no es. Necesito los Mar... Pero no tengo ninguno. Sería este. Y me pide... A ver si pongo este. Me pide... Mar... Y no sé cuánto me pide. ¿Por qué no me aparece aquí? Pero creo que son... Ah, 5 quizás. Y no tengo ninguno. Ninguno. Así que me toca... Esperar. Y no quiero gastar el dinero. Subirlo a 12. Así que, señores... Eso es lo que hay por ahora. Como veis... Este lo quiero subir también. Pero poco a poco, señores. Espero que te haya gustado. Un gameplay súper corto. Pero que te enseña... Cómo tengo mis personajes a esta hora. Con... 288.000... De PC. En un próximo vídeo. Pues veréis cómo va avanzando. Nos vemos en el próximo... Gameplay. Espero que no sea tan cortito. Pero este es bueno para que lo disfrutes. Besito. Espero que el 2018 esté lleno de éxitos. Tanto en lo personal. Como en lo laboral. Y juegos. Besito. Como dije. Chao. Hasta la próxima. Chao. Despídete. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.